La prueba de valor de Lorenzo, un cuento escrito por Hortense Ulrich, con las ilustraciones de Inque Sonixen. Capítulo 1. Un pingüino en apuros. Lorenzo estaba parado en la entrada de una cueva. Miraba hacia afuera con cautela. La situación era muy peligrosa. Si las gaviotas piratas lo descubrían, sería un hombre en apuros. O mejor, un pingüino en apuros. Pues Lorenzo es un pingüino. Y está bien que lo sea, ya que Lorenzo vive en el polo sur. Y el polo sur es frío. Tan frío como el hielo. Tan frío que cala los huesos. Tan frío incluso como un pingüino. Lorenzo miró hacia la izquierda. También miró hacia la derecha. Luego miró hacia arriba. Y miró hacia… No. No miró hacia abajo. Buscaba con la mirada a las gaviotas piratas. Y ellas casi siempre estaban arriba en el cielo. Lorenzo debía cuidarse de ellas. Por lo pronto, no había ninguna gaviota pirata a la vista. ¡Qué bien! ¡Lorenzo se deslizó sigilosamente hacia el interior de la cueva! Podía escuchar a las gaviotas piratas que estaban en su cueva secreta del tesoro. Allí tenían una colección secreta. Lorenzo era muy curioso y también un poco valiente. Siguió cuidadosamente hacia adelante, cada vez más profundo dentro de la cueva. ¡Te atrapé! Dijo de repente una voz. Lorenzo se llevó un susto. Era Oscar. Él pertenecía a la pandilla de gaviotas piratas. A Lorenzo le habría gustado hacer parte de la pandilla de las gaviotas piratas porque quería tener un amigo. Mejor aún, quería tener muchísimos amigos. ¿Qué buscas aquí? Quiso saber Oscar. Lorenzo no le contestó nada. Entonces Oscar agarró a Lorenzo y lo llevó a rastras hasta donde estaba Otto. Otto era el jefe de las gaviotas piratas. Oscar, Omar, Odín y Orión hacían parte de su pandilla. «¿Nos estabas espiando? ¿Por qué lo hacías?» Dijo Otto a Lorenzo, como buscando pelea. «¡Quiero hacer parte de tu pandilla!» Dijo Lorenzo. En ese momento sin duda se sentía un poco valiente. Otto negó con la cabeza. «¡Eso no puede ser! ¡Tu nombre no comienza con O!» «¡Eso lo sé! Pero fíjate que termina con O!» «¡Eso no vale!» opinó Otto. «¡Pero podría escribir mi nombre al revés! ¡Osnerol!» Pero nuevamente dijo Otto, «¡Eso no vale! Además, tú no puedes volar!» Desafortunadamente tenía razón. Los gaviotas piratas vuelan por todo el mundo para conseguir los tesoros que esconden en su cueva. Por eso es que su cueva es en verdad una cueva del tesoro, o por lo menos eso es lo que dicen en las gaviotas piratas. «¡Anda, desaparece!» Le ordenó Otto a Lorenzo. «¡No!» Dijo Lorenzo. «¡Yo también quiero pertenecer a la pandilla!» Otto respiró profundamente. Llamó a Óscar, Omar, Odín y a Orión. Se reunieron y se pusieron a hablar en voz baja. Lorenzo no podía entender nada. Después de un rato, Otto se volteó hacia Lorenzo. «Bueno, de modo que tú quieres convertirte en miembro de la pandilla!» Lorenzo asintió con la cabeza y dijo «¡Sí!» Otto sonrió maliciosamente. «¡Entonces debes de pasar una prueba de valor!» «¿Qué tengo que hacer?» Preguntó Lorenzo. La sonrisa de Otto se hizo todavía más grande. «¡Vuela hasta Australia y tráenos un tesoro para nuestra cueva secreta!» «¡No hay problema!» Dijo Lorenzo y salió de la cueva silbando alegremente. Otto estaba sorprendido. Ese Lorenzo no le daba miedo en lo más mínimo. También, Óscar, Omar, Odín y Orión se quedaron sin saber qué decir. Capítulo 2. Un loro no es un tesoro. Lorenzo estaba sentado afuera en un bloque de hielo cercano. Esas gaviotas piratas le habían puesto una tarea muy difícil. «Lo primero que tengo que hacer es aprender a volar!» Decidió Lorenzo. Trepó hasta lo más alto de un iceberg, hasta bien arriba en la punta. Entonces tomó aire y saltó. Lorenzo aterrizó en una agua tan fría que le caló los huesos. Además cayó de barriga. «¡Ay, eso duele! ¡No hay que rendirse!» Dijo para darse valor. Volvió a trepar hasta arriba. Otra vez cayó en el agua, y otra vez cayó de barriga, y otra vez le dolió. «¿Es que acaso no te duele?» Preguntó una voz detrás de Lorenzo. Lorenzo se volteó a mirar. Era el señor Barbado. El señor Barbado es un dragón que vive en un volcán desde hace ya muchos miles de años. Es cierto que los dragones volcánicos viven mucho tiempo. «¡Por supuesto que me duele!» Confesó Lorenzo. «¿Acaso olvidaste cómo zambullirte?» Preguntó el señor Barbado. «¡No estoy tratando de zambullirme! ¡Estoy aprendiendo a volar!» replicó Lorenzo. «¿Y por qué quieres aprender a volar?» Preguntó el señor Barbado. Lorenzo suspiró. «¡Porque tengo que ir a Australia!» En ese momento, ya había perdido un poco de su valentía. «¡Ajá!» dijo el señor Barbado, refrigerándose el hocico. «¡Yo puedo volar!» «¡No lo creo! Los dragones son demasiado grandes, demasiado pesados y demasiado gordos para volar!» afirmó Lorenzo. El señor Barbado no se sintió siquiera levemente insultado. «¡Todos los dragones que viven en volcanes pueden volar!» dijo y, acto seguido, se alzó por los aires y le dio una vuelta al iceberg. Lorenzo estaba encantado. Tuvo una idea. «¿Podría usted volar hasta Australia?» preguntó. «Australia. Nunca he estado allí. Pero puedo intentarlo», dijo el señor Barbado. El señor Barbado aterrizó y Lorenzo se subió de un brinco en su lomo. «¡Hacia Australia!» gritó Lorenzo emocionado. «Un momento, no tan rápido. ¿Por qué quieres ir a Australia?» preguntó el señor Barbado. «¡Quiero encontrar un tesoro!» respondió Lorenzo. El señor Barbado asintió con la cabeza. «¡Esa es una buena razón para viajar a Australia!» dijo. Entonces el señor Barbado se echó a volar. En el camino, Lorenzo quiso saber algo. «¿Qué es exactamente un tesoro?» preguntó. «Un pájaro». Respondió el señor Barbado. «¿En verdad?» preguntó Lorenzo, incrédulo. «¡Sí!» El señor Barbado asintió. «Un loro es un pájaro pequeño». Lorenzo agitó su cabeza. «¡Dije tesoro, no loro!» «¡Oh, ya veo!» A veces el señor Barbado no escuchaba muy bien. Se quedó pensando y dijo. «Un tesoro es algo especial, algo único». «Algo de lo que nunca hemos oído hablar en el polo sur!» «Precisamente». «¿Y qué podría ser eso?» quiso saber Lorenzo. «No tengo idea. Ya le vamos a preguntar a los australianos. Ellos deben de saber». Capítulo 3. «¿Tienen buen sabor los pingüinos?» Lorenzo y el señor Barbado aterrizaron muy pronto en Australia. Hacía calor. Hacía mucho calor. Un calor sofocante. Un calor que hervía la sangre. «¡Caramba!» Dijo cuando vio a Lorenzo y al señor Barbado. «¿Quién eres tú?» quiso saber Lorenzo. «Soy un canguro». Dijo ese algo. «¿Y quiénes son ustedes?» «Nosotros somos». «Ajá. ¿Y qué vienen a hacer aquí?» «Nosotros queremos». «Sí, sí. ¿Y de dónde vienen?» «Bueno, pero déjanos hablar». Se quejó Lorenzo. «Habla entonces. Yo solamente». «¡El polo sur!» Gritó Lorenzo a toda velocidad. «¿El polo sur?» Lorenzo asintió con la cabeza. «Venimos del polo sur y buscamos un tesoro». «Eso mismo buscan todos». Sentenció el canguro y siguió su camino saltando. Lorenzo miró al señor Barbado. «¿Qué tal un canguro?» «¡En el polo sur no hay nada que se le parezca? ¡Llevémonoslo!» «¿Qué?» Chilló el canguro y se quedó quieto de golpe. «¿Tienes ganas de vivir en el polo sur?» Le preguntó el señor Barbado al canguro. «¡Jamás en la vida!» Gritó el canguro indignado. «Además, no sería fácil llevarme volando». «¡Pero necesitamos algo que no haya en el polo sur!» Le aclaró Lorenzo. El canguro se quedó pensando y miraba a Lorenzo. «¿Qué tal un ornitorrinco?» Lorenzo se encogió de hombros. «¿Qué tal un koala?» Lorenzo volvió a encogerse de hombros. «¿O quizás un dingo?» «¡No conozco ninguno de esos!» Le indicó Lorenzo. «Ajá, entonces espera aquí!» Dijo el canguro. Dio un brinco, dos brincos, tres brincos y estuvo lejos. Enseguida regresó el canguro. Con él venía un koala, un ornitorrinco y un dingo. Lorenzo miró a los tres con curiosidad. «¿Los llevamos a todos?» preguntó al señor Barbado. «¿A dónde quieres llevarnos?» preguntó el ornitorrinco. «¡Al polo sur!» le aclaró Lorenzo. «¿Hay árboles ahí?» preguntó el koala. «Yo solamente me alimento de hojas que saben a pastillas contra la tos y que crecen en los árboles». Lorenzo negó con la cabeza. «¡Lo único que hay en el polo sur son icebergs!» «¿Tienen buen sabor los pingüinos?» preguntó el dingo. El señor Barbado negó con la cabeza. «No lo creo». Lorenzo lo miró con enojo. «¡Los pingüinos no se comen!» corrigió rápidamente el señor Barbado. «¡Qué lástima!» opinó el dingo. «No quiero ir al polo sur. Me parece que para mí debe ser demasiado caliente». Protestó el ornitorrinco. Lorenzo y el señor Barbado menearon la cabeza. «¡Estás equivocado! ¡El polo sur es frío! ¡Tan frío como el hielo! ¡Tan frío que calan los huesos!» «Entonces es demasiado frío!» se quejó el ornitorrinco. Lorenzo y el señor Barbado se miraron el uno al otro. Así no podían continuar. Debían encontrar un tesoro que no necesitara nada de comer. Uno al que no le importe si el polo sur es caliente o frío. De repente dijo el dingo. «¡Cuidado! ¡En guardia!» Todos se echaron por tierra. Algo pasaba silbando sobre sus cabezas. «¡Había caído en un árbol!» «¿Qué era eso?» preguntó Lorenzo. Lorenzo alzó la vista cautelosamente. El señor Barbado y el canguro se lamentaban y se frotaban la cabeza. Se habían dado un golpe. ¿Qué era aquello que silbaba por los aires? Lorenzo salió corriendo a ver, porque se sentía un poco valiente y muy curioso. Era un pedazo de madera con forma de banano, encorvado como un banano. No, incluso más encorvado. Lorenzo estaba asombrado. Nunca había visto nada parecido. «¡Nunca habías visto un boomerang!» Dijo el ornitorrinco riéndose. Lorenzo alzó el boomerang y lo miró detenidamente. «¿Qué hace?» preguntó Lorenzo. «¡Vuela!» dijo el canguro. «¡Increíble!» dijo Lorenzo sorprendido. «¿Y puede volar solo?» El ornitorrinco empezó a reírse a carcajadas. «¡Ja, ja, 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 ja!» El koala también reía. «¡Ja, ja, 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 ja!» «Por supuesto que no. Debes arrojarlo», aclaró el canguro. «Cuando lo sabes arrojar, él vuela de regreso hasta ti». «¡Eso está genial!» dijo Lorenzo fascinado. «¿Puedo quedármelo?» «¡Claro!» asintió el canguro. «¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Un boomerang es un tesoro genial!» dijo Lorenzo emocionado. «¡Sin duda!» Aprobó el señor barbado. Lorenzo tomó el boomerang y se montó de un rinco en el lomo del señor barbado. Se despidió de todos ondeando el boomerang. Luego alzaron vuelo hacia el polo sur. El koala y el ornitorrinco se retorcían de risa en el piso. «¿Que un boomerang es un tesoro? ¡Ja, ja, 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 ja!» «¡Ya paren de reírse! Ellos venían del polo sur!» les dijo el burro con voz seria. El dingo miraba a Lorenzo y se preguntaba si quizás los pingüinos tendrían un buen sabor. Capítulo 4. Puntuales alas y pico. Apenas llegó al polo sur, Lorenzo corrió hasta la cueva de las gaviotas piratas. «¿Pero qué haces tú aquí?» le dijo Otto con disgusto. Lorenzo respondió con orgullo. «¡Ahora también hago parte de la pandilla!» «¿Quién dice?» preguntó Otto irónicamente y sacó a empujones a Lorenzo de la cueva. Una vez afuera, Lorenzo le entregó el boomerang. «¡Toma! ¡Esto es un boomerang! ¡Lo traje de Australia! ¡Es un tesoro para nuestra colección!» Otto no pudo evitar sorprenderse. «¡En verdad, viene de Australia!» «¡Pero claro!» respondió Lorenzo orgullosamente. Otto se quedó sin hablar. «¡Este Lorenzo!» «Bueno, ¿y entonces ya hago parte de tu pandilla?» Otto meneó la cabeza. «¡No!» «¿Por qué no?» «Australia no vale. Tienes que volar a Brasil y traer un tesoro!» Otto terminó de hablar y se fue volando. «¡Qué canalla!» «¿Y ahora qué pasó?» preguntó una voz detrás de Lorenzo. Era el señor Barbado. «¡De ningún modo quiero hacer parte de la pandilla de las gaviotas piratas! ¡En verdad que no!» mintió Lorenzo. «¿Quién necesita amigos así? ¡Pues yo no! ¡De ninguna manera!» El señor Barbado no se dejaba engañar fácilmente. Había escuchado lo que Otto había dicho. «¡Tienes razón! ¡Claro que! Sabes! ¡Mañana vuelo a Brasil a buscar a un primo! ¿Te gustaría ir conmigo?» Lorenzo estaba encantado. «¡Claro que sí! ¡No puedo dejar que te vayas volando solo!» «¡Muy bien! Entonces nos vemos puntuales a las y pico!» Lorenzo se sentía radiante. ¡Qué suerte mañana volaría a Brasil con el señor Barbado. Además, le iba a preguntar al señor Barbado si quería ser su amigo. Y si por pura casualidad se encontrara un tesoro, entonces lo traería al Polo Sur. Y no haría nada más. Solo eso.